Oigan, creo que no está sirviendo mi aire Hello my beautiful muffins Oigan, la verdad es que ni siquiera sé si estoy enfocado Pero dejémoslo así El día de hoy, amigos, nos encontramos en Los Ángeles ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a entrevistar a unas personas Pero, ¿ven todo eso de ahí? Todo eso es mi compra de Whole Foods que acabo de hacer Y que si me sigues en Instagram, acabas de ver Que venía cargando todo eso, que en realidad no es mucho Pero se me rompió la bolsa a media calle O en la banqueta, casi casi a dos de cruzar Y pues, todo estuvo mal Así que el día de hoy tenemos dos videos en uno Un my favorite, things de las cosas que acabo de comprar Y un guavis contesta, cabú Mi proteína Muchas personas a cada rato me preguntan que proteína es la que consumo Cuando de repente en mis Instagram Stories Hago un licuado de papaya con leche y proteína Es esta, creo que ya la había mencionado antes No, no me está pagando Sun Warrior, ojalá que me pagaran Con esta chingadera, porque esto Desgraciadamente en México si lo consigues Pero lo consigues a un precio muchísimo más Cabrón de lo que aquí con todo y el cambio Del dólar lo puedes conseguir Esta cosa me costó 25 dólares Todo este bote Cuando esto en México te cuesta como 1400 o una cosa así Una cosa absurda Hay de varios sabores, pero pues a mí me gusta mucho El chocolate Next Better half Yo sé que esto parece leche, pero no es leche Es un creamer, o sea, es como que crema Que le pones al café, nada más le pones un poquito Por eso compré la chica Porque acá nada más voy a estar como tres días Pero a mí esto me da perfecto para tomar el café Porque muchos de ustedes saben Amo el café Y de hecho en cualquier minuto debe de tocar la puerta el señor trayéndome café Y pues esto, que obviamente no está enfocado Este sabor avellana o como muchos de ustedes creen Nutella Y pues está súper rico Y tiene de que 0 gramos de azúcar Digo, obviamente no lo pueden ver Pero dice 0 gramos de azúcar, 0 gramos de carbohidrato Tiene 25 miligramos de sodio Pero X, tomas un chingo de agua y ya Next Cambucha No sé en realidad qué es la cambucha No les voy a mentir Es un té de probióticos Cabe recalcar que la cambucha no a todo el mundo le gusta Es Either you love it Es mi café Gracias Como les decía Mucha gente odia la cambucha Mucha gente ama la cambucha Es dependiendo Porque tiene un sabor muy fuerte Sobre todo si es el sabor original Este obviamente es Pink Lady Apple No les debería de sorprender a estas alturas Bueno aprovechando que ya llegó mi café Uno Dos Hagan de cuenta que fueron dos cucharaditas Listo, I'm done Next Bath bombs Una de las cosas que más disfruto Es meterme a una bañera Y remojarme en mi propio caldo Y estas son bath bombs Normalmente las compro en un lugar que se llama Lush Pero yo no sé por qué Pero ya van tres Lushes Que busco aquí en Los Angeles Y están cerrados Cerrado permanentemente Entonces ya me asusté Pero en Whole Foods Venden de estas Bueno no de estas O sea si Ahí las compré Pero esta es la versión de navidad Que acaba de llegar Porque obviamente como ya pasó Halloween Ahora ya todo es navidad Y pues este es de gingerbread Y este es de winter Ah, birch Play bitch Next The Whole Foods Diet Para ver si se me pega algo Este libro de hecho Ya había tratado de conseguirlo Pero nunca había a los Whole Foods A los que yo iba Y ahorita me lo tope Y quedaban como tres Entonces lo compré Cuesta como 14 dólares Una cosa así Pero está muy bueno Te trae muchísimas recetas Y amigos Una vez más No me está pagando Whole Foods ¿Ok? Ahora sigamos con el Guavir contesta Fer Roth Si pudieras interpretar A una de las tres hermanas Sanderson De Ocus Pocus ¿Quién serías? Fuck Yo creo que podría ser las tres Pero Y saquen Sharpie Y escríbanlo en su agenda Y que no se borre El próximo Halloween Voy a ser Winifred Carlos Phoenix Tamariz Carlos te odio Por hacerme recordar Pero yo creo que fue Cuando fui de sacerdote Que de SA No tenía nada Solo estaba bien cerdote I'm sorry Edgar Licón Te pones caliente Yes Fer Serrano Si pudieras cambiar de cuerpo Con un famoso de Hollywood ¿Con quién sería? Matt Bomer Y no saldría de mi cuarto En todo el día Me la pasaría desnudo Todo el día Girl Pandycorn Guión bajo ocho Pasa la noche en un cementerio Um No Gracias Mary Perry Berners ¿Qué hacer cuando tu amigo Se va a casar con una vieja Que le pone los cuernos Y él lo sabe? Pues que p***o tu amigo Lo mejor que puedes hacer Es no meterte Y estar ahí Para tu amigo Y pues ya Espero que les haya gustado Este video Perdón porque fue todo un desastre Porque todo se me cayó Sígueme en Instagram Si todavía no me sigues Porque voy a estar subiendo Muchas cosas de mi viaje Aquí en Los Ángeles Sígueme en el resto De mis redes sociales Y recuerda que si eres de Mérida, Campeche O de por allá en la península El 11 de noviembre En el Teatro Pón Contreras Es el show Halloween Tour En el Teatro Pón Contreras Ya lo dije Todo está mal 11 de noviembre Teatro Pón Contreras Halloween Tour Be there or be square Bye f***o Láser Eres de mi